¡Aquí están ellos! Los verdaderos creadores de opinión Un placer, un gusto, un honor Saludo a tanta gente buena que nos escucha por Monumental 100.3 Esa legión de choferes, taxistas Los muchachos que están haciendo esa carrera a través de las aplicaciones Gracias por preferirnos a esta hora Gracias a los que nos ven por Luna TV Canal 53 Y nuestra gente en Estados Unidos Que también nos ven por Canal América En el 10.14 de Optimum Gracias a todos ustedes Presentes Ya estamos ready to go Para entrarle a dos manos Al contenido del día de hoy José ¿Cómo va la vida, hermano querido? Va buena, ya tiene dos millones de seguidores De votantes que llevó a la Junta No se ría de eso Llevó la memoria Ahí llevó su padrón Depurado, editable, como usted lo quiera Lo tenemos allá En PDF Como usted lo pida Como usted lo pida Tratar de desmeritar la convocatoria de Leonel Sigan destacando que el presidente estaba en el sur No le hagan caso a los de Leonel Que estaba desfilando Que estaba haciendo actividades Dejen a Leonel tranquilo Que lo que le dan es relevancia Sí, porque la gente de Leonel estaba cansada No, pero una multitud De verdad que sí En medio de tantos problemas ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Ese hombre fue a llevar en el día de hoy Una memoria con dos millones de votantes En el padrón electoral, ¿verdad? Hábil para votar Ahora que lo depure la Junta Central Electoral Para algo deben ser vistos esos cuartos Que esa gente gana ahí Que no depuren nada, ¿pa' qué? Sí, que depuren para saber si es verdad ¿Para qué? Yo creo en Leonel Yo creo en Leonel Seguirán engañando al pueblo Yo vea Leonel ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la actividad? ¿Cómo fue? Multitudinaria Oiga, oiga, oiga Hasta casi se anuga usted ahí Multitudinaria ¿Es qué? Desde todos los ángulos Hay malicia en tu palabra No, no, mentira Te veo con un rostro de risa Lo que pasa es que usted vio ¿Es qué? Las primeras imágenes No Que colgó el PRM Yo vi las imágenes Porque fueron los PRMistas que le dieron promoción a eso No, no, no Yo vi las imágenes de que me mandó un fupista A mí Fupista A mí, no, no Yo vi todas Vea A mí me mandaron Yo vi tecnológicamente el desarrollo de la actividad Exacto A mí me mandaron que al principio A mi gaya final me la mandaron Ahí no cabía ni una aguja No, no, no Ni un alfiler Mello, ni un alfiler Mello De verdad que sí La verdad que Felicidades a los pueblistas No había galles de fupistas No, no, que eso no se cuenta No, no No protectir un estimado Más o menos De cuánta gente había galles Eso se mide Eso se mide Dependiendo De los De los metros cuadrados Es que tiene la plaza Es que tiene la plaza Los espacios vacíos que quedaban en la plaza Y cuál Verdad Y qué Espacio ocupa una persona Cuánto ocupa la tarima Cuando yo veo un escenario Yo veo un escenario A ojo visor Yo digo, bueno Un estimado ahí tanto No, no, que ese aforo Ese aforo Para llenarlo Pero que cuántos millones había ahí Solo con el engaño De la marca verde Se llena Pero perdóname ¿Cuántos millones había ahí? Solo un pueblo confundido Llena la plaza de la bandera Pero perdóneme ¿Cómo lo confundieron Con la marcha verde? Ah, o sea Que Leónel tampoco lo llenó ¿Eh? Yo no dije que lo llenó Ah, usted me dijo Que solo un pueblo confundido Lo llena Claro O sea, Leónel no llenó La plaza de la bandera No ha podido confundir A todo el mundo Leónel ¿Eh? ¿Eh? Pero tiene mucha gente Y fue un multitudinario Oye Una multitud a veros Demostró Leónel Fernández Y lo apoyo Y lo respeto A partir de hoy Qué verdad La cantidad de gente Que votaron por usted En el 2020 En este país Ey El señor músculo Leónel Sí Hay que hablar con nosotros Para la alianza 270 Para decirle al PLD Nosotros somos Lo que tenemos gente 275 mil votantes Creo que había como 200 Ahí en la plaza de la bandera ¿Usted cree que no haya crecido Leónel Del 20 a 1? No, yo no he dicho eso Yo no he hablado de eso Yo no estoy insinuando Dice que ahí está la gente Que votó por él en el 20 Ah, ¿y no eran esos Los que estaban ahí? No Si los futistas estaban ahí Hermano Todo lo que votaron Por yo de él estaba ahí Eso es una representación Eso es una representación No todo El que va a votar por ti Se mete Se mete Dice que en una caravana Yo vi gente Es una muestra contundente Yo vi gente Una muestra contundente Muy representativa El país entero De la fuerza De Leónel Fernández El país entero Me estuvo ahí Porque yo vi gente De Lice y La Paloma De todas partes Igual que hacen todos los partidos Igual que todos los partidos Pero yo pensé Igual que todos los partidos Para eso son las guaguas Para eso son los sindicatos Usted que se ha mantenido callado ahí Hace rato Ahora fue que sacó En la cabeza Había mucha gente Yo creía De todo el país Yo creía Que Fuerza del Pueblo Iba a llenar eso Única y exclusivamente Con la gente de la capital Eso no se hace así Usted lo sabe Usted y yo lo sabemos No venga ahora A querer echarle lodo Y una cubeta De vaina Es que Leónel No es cualquiera Estamos hablando Del más grande líder Político De oposición De este país Están henchidos así ¿Quién? Los fupistas Mire Con el pechazo Rondos ¿De qué? Contento en los medios De comunicación ¿Y de qué? Dicertando de la multitudine ¿Pero de qué? Ey Con las imágenes Para arriba y para abajo La gente llegando Una producción Casi cinematográfica Oye Y lo que dañó ese evento Señor director Escúseme Yo le mandé una foto ahí ¿La de Leónel? Yo le mandé una foto ahí Señor director Resuelva Otras fotos ahí De la actividad de Leónel Fernández Y la multitud que llegó Pero una foto Que deslució ese evento ¿Y cuál foto? Yo creo que Señor director La busque Cuando Leónel está hablando Que tiene a un señor Ah Pero esa fue la que yo Le mandé a él también Ahora Porque esa es la foto Que hay que ver El rey Midas Está ahí Póngale esa foto Señor director Póngala señor director Para que pasemos vergüenza En este país En Egipto Yo nunca vi eso Yo nunca vi eso con Peña Muy negativo Con Ambos Con Balaguer Balaguer Tú ves Le gustó la que yo le mandé Mírala ahí Mírala ahí La foto hermano mío Más cerca Esa niña Que va una actividad Un 25% Era 400 mil y pico 400 mil y pico Y ahí había 400 mil y pico Gente Yo habla ahora Que te ha pasado La tarde entera callado Y yo tengo otra foto Aquí que fue Una multitud Mire la multitud Sí, sí Mire la multitud No, no No me ven No me ven La tira La tira Con buena Con un Mire, 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 mire No, allá la te estaba todo el mundo No, no, no A donde quiera que A donde quiera que tú lo pongas Esa foto De por sí es mucha gente Esa foto De por sí Es mucha gente Sin agregarle Ni quitarle nada Ahí no hay Una multitud Ahí no hay 50 mil En ese chingo No, hombre José Yo hago homisor Tú y yo Porque somos dos zorros políticos Pero fue mucha gente apoyando Dice Bello Ahí hay 5 mil gente Cuidado, allá adelante Pero le fue bien a Leonel Yo no había dicho que no Fue una demostración De una buena convocatoria Una demostración de fuerza Le enseñó el músculo Al PLD Sobre todo ¿Cómo que al PLD? Esa es la intención de esta actividad No, eso no es eso Decirle, miren El que tiene la gente soy yo Ustedes que todavía no se han decidido En algunas plazas A firmar la alianza La gente está de este lado Y nosotros Somos la segunda fuerza Dice él Eso le dijo él a Dice él Eso le dijo él a los PLDistas A los PLDistas En la otra ocasión En el 2020 Perdió él y perdió el PLD Y recuerda que le ha entregado Dos millones de firmas Y él sacó 275 mil votos En los últimos 10 años ¿Eh? 275 mil votos Y pero ustedes decían Que se llevó la mitad del PLD Yo nunca he dicho eso ¿Leonel? Cuando Leonel salió huyendo No, no En el 19 En octubre del 19 ¿Recuerdan? Y cuando iba desangrando al PLD La mitad del PLD se ha llevado Eso no me da Se jodió el PLD Yo siempre estuve firme en eso 275 mil votos No, yo siempre estuve firme en eso Leónel no No representa nada Él representa Porque es un líder político Y esa multitud Tres veces presidente de este país No sé que es lo que viene a buscar ahora Pero tres veces presidente de este país Tiene que tener gente Porque si él tiene tantos amigos Que lo ayudan a él a vivir En este país Como un rey midas De verdad Un rey que para viajar Es bello que le compre viajes ¿Y de dónde tú querés que ser Un rey que Feli Bautista Es el que le compra la comida Yo por decir Porque él dice que son Sus amigos Y no dijo nombre José ¿Tú crees que esa actividad Un hombre que para comprarse un traje Son sus amigos Que le dan el dinero para comprarlo Y se lo escogen Y se lo llevan Y las jipetas Y la seguridad Eso es corta Comen de lo que le mandan sus amigos Debió haber hecho Muchos amigos millonarios En este país Ah pero claro Ey Tú sabes Lo que cuesta Una actividad de ese tamaño ¿Y de dónde sacó Fuerza del pueblo 100 millones de pesos Para hacer una actividad Los amigos ricos Somentan actual Que tenga más de 25 mil millones Deberían investigarlo A ver la procedencia Porque en 6 años En 8 años En 12 años De un partido político Tú no puedes salir Con 100 millones de pesos De un partido Ni en 100 años Una empresa puede decir Que tiene 25 mil millones Pero y cuál Pero pregúntale a Pepín Corripio Ah no sé si tiene Pero no Y a ese si le ha ido bien Con los políticos Ah yo no sé de eso Ese se ha guisado Con los políticos Ah pues también Le da su ayudita A Lionel también A Lionel a todos A ese si le ha ido bien Con los políticos Trayendo mercancía Por su paz Pero yo quisiera Yo quisiera encontrar Amigos que me ayuden A cambiar mi vehículo Cada 4 años Es verdad Y a mueblar Que me manden trajes De esa calidad Que se los mandan a Lionel Usted tiene que saber Buscar los amigos Entonces Ah pues yo te equivoco Porque hay amigos Que nos regalan O no será O no será Que hay amigos Que están devolviendo favores Eso sí Acuérdate que Danilo Sález Si me deben algo Páguenselo a ver La vida La que Bien La tierra cobarde Los opinadores Están al aire Rompió Lionel Rompió y en grande Al que le falta valor Para reconocer eso Que coja para acá Y que me traigan Una 12 A mí también Que aquí sobra Hasta yo lo estoy operando Y con Dios Vamos a pasar Regresamos ahora Dele ahí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!